Hola y buenas, bienvenidos una vez más a un video en el canal, espero que el día de hoy se encuentren muy bien para el día de hoy tenemos unas cosas muy interesantes para probar que ustedes están esperando y yo también ya tenía muchas ganas de probar algunos de estos productos fueron virales, pero virales a nivel mundial porque es real que prácticamente se hablaba de ellos en todo el mundo al igual que pasó con la máscara Sky High de Maybelline y justamente este producto también es de Maybelline Maybelline tiene como una rapidez para hacer productos virales que no les explico y estamos hablando de estos labiales en particular estos labiales son de la línea, esperen que los quiero acomodar bien porque son hermosos así juntitos son de la línea Super Stay Vinyl Ink de Maybelline yo compré solamente estos colores pero vienen varios más acá en Argentina y en otros países hay un montón y justamente ahora en este momento se volvió a hablar de este producto porque Maybelline sacó nuevos tonos este es un producto que fue viral en todos los países el año pasado y nosotros bueno en Argentina como siempre tenemos todo más tarde llegaron recién ahora pero hay que probarlos igual porque fue demasiado hype porque es un producto muy particular así que después de tanto tiempo de haber estado mirándolos por un celular a través de redes sociales hoy los tengo en mi poder y los vamos a estar poniendo a prueba pero también tenemos otras cositas más para probar como por ejemplo esta máscara de pestañas de Rimmel London a ver si me está enfocando bien esto creo que ahí sí bueno como les decía esta es la Wonder Volume Thrill Seeker de Rimmel London esta es una máscara que se hizo bastante visible en Argentina en TikTok creo que yo no sé si estoy loca o he visto en otro país que la han probado me voy a fijar después porque ahora me quedó la duda pero he visto tantos videos en Insta también vi varias personas que la probaron de todos los videos que vi creo que a prácticamente todos les gustó así que bueno voy a ver hoy mi experiencia qué opino yo el pomito es así, el frasquito y tenemos otros labiales más para probar así que hoy mis labios van a sufrir por eso ya me puse antes de empezar un buen gloss para hidratarlos previamente estos son de la marca L'Oreal y en este momento están bastante también visibles en TikTok porque llegaron hace poco a Argentina así que se ve que L'Oreal está mandando los labiales a diferentes personas para que los prueben y se están haciendo bastante virales en TikTok yo ya los había visto bastante en otros países me aparecían videos también en TikTok cuando todavía no estaban en Argentina y bueno ahora se están visibilizando acá me siento como con la cara un poco desnuda porque no tengo máscara de pestañas así que vamos a empezar probando esta busqué acá en la página de Rimmel London a ver qué es lo que dice sobre la máscara la descripción qué es lo que va a prometer hacer en tus pestañas porque en el empaque está todo en otro idioma así que por las dudas para no pifiarla con nada dice que es una máscara que tiene una fórmula cremosa con pantenol que da fuerza a las pestañas y que hace que no queden pesadas o sea se van a sentir livianitas tampoco va a dejar grumos dice que tiene un cepillo especial que define y separa cada pestañita que va a dejar un volumen audaz y una sensación ligera así que lo que promete en síntesis esta máscara es dar volumen y dejar bien peinadas y bien separaditas las pestañas que justamente es lo que más me gusta a mí en las máscaras de pestañas así que vamos a empezar a probarla ¡Uh! ¡Bolo! sana y salva acá está vamos a ver cómo es el pincel es de las que me gustan me hace acordar mucho al pincel de la Lash Paradise de L'Oreal lo que vi es que esta máscara no promete dar largo ni curvatura solamente definirlas separarlas bien peinarlas bien y bueno además el volumen pero curvatura y largo no promete así que es algo que no podemos esperar siento la fórmula súper seca o sea el pincel no tiene mucho producto me las está dejando súper lindas pero siento que no me está dejando casi nada de producto están como sequitas como que el pincel está medio sequito pero sí ya estoy viendo el volumen re lindo que me está dejando me las está peinando me las está separando pero no me está dejando casi nada de producto así que puede ser por eso que prometa que esta máscara va a ser como livianita ven que no agarra casi producto es re poquito así que de ahí viene el término este que dice ahí en la página de que no sentís peso en las pestañas si bien cuando uno se maquilla las pestañas no es que las sientas re pesadas pero hay máscaras que sí sentís que las tenés ahí que tenés algo en la pestaña y con esto parece que estuviera tu pelito así al natural sin nada tengo sentimientos encontrados con esta máscara porque me pasa que cuando me la aplico siento que estoy usando una máscara que ya tengo en uso hace tiempo y ya está casi sin producto con el pincelito como bastante seco entonces le doy, le doy y la pestaña agarra poco producto la verdad es que cuando la estás aplicando se siente de esa manera me gusta que me dejó lindo volumen en las pestañas me las dejó separaditas, peinaditas que es lo que promete no me dejó un volumen de locos me dejó un volumen tranqui ahí, vamos a poner otra capa más yo voy a hacer así por las dudas yo no creo que mi máscara esté seca porque la compré hace poco nunca la abrí no es que ni siquiera abrí para mirar el pincel así que abierta, seca, no está es simplemente que es así el producto vamos a dar una segunda capa a ver qué pasa quiero que vean cómo me deja la pestaña ni bien, me la estoy aplicando divina lástima que después ese rizo que veo en este momento se baja pero les voy a mostrar rapidito para que vean al principio cuando recién aplico cómo queda miren me queda un súper rizo también o sea, me queda bien levantada pero en la primera capa me pasó lo mismo y después se me bajó quiero que vean con esta pestaña que estoy terminando de aplicar la segunda capa uy, me acabo de manchar cómo se bajó el rizo ya en la otra miren esta recién terminada de aplicar y esta ya está empezando a bajar el rizo ¿se dan cuenta o no? yo tengo un poquitito más larga esta parte de la pestaña que acá siempre por naturaleza mía siempre tengo un poquitito más larga estas de acá pero creo que se puede ver que esta está mucho más para arriba con más curva digamos y esta ya empezó a bajar pero igual recordemos que esta máscara no promete largo ni curvatura así que eso lo dejamos pasar simplemente era algo que quería que veamos juntos y si se me bajaba el rizo o no evidentemente no es una máscara que a mí me vuelva loca no va a entrar dentro del podio de mis favoritas la voy a seguir usando sí pero si tengo que volver a comprar no la elijo para comprarla esta la voy a usar para el día a día no la usaré para cosas importantes o para salir o para ir a eventos pero la puedo usar para el día a día cuando me toque maquillar para algo vamos a pasar ahora a probar labiales vamos a ir primero con estos ¿por qué? yo sé que ustedes mueren por probar estos y yo también pero estos los voy a dejar para último por el tema de que cuando te los aplicas son más difíciles de sacar y va a quedar manchadito y cuando pase a estos ya mis labios van a ser un payaso en cambio estos me los saco mucho más fácil no me dejan manchado ni nada yo ya me saqué el gloss que tenía y vamos a empezar a probar tengo dos colores uno es el 640 y el otro es el 603 vamos a empezar con el 640 que es más es un nude rosado me encanta me fascina el empaque tiene un empaque muy de alta gama que esto lo había dicho en el haul que hice el empaque parece de un labial de alta gama tipo un labial dior un labial lancome fíjense acá el cierre que tiene esto es como si fuera una goma pero a tercio pelada o sea la sensación que te da esto es de tener un labial caro así que nada todas estas cosas que L'Oreal le va sumando a sus empaques van incrementando obviamente su valor su precio y vamos a ver qué tal lo genial que se siente esto a la hora de aplicarlo yo no les puedo explicar realmente es hermosa la sensación y este color es una bomba es muy los colores que yo suelo usar de hecho tengo uno de Revlon que tiene un color muy similar lo usé todo el verano casi que ya me lo termino miren lo que es este color vamos por puntos según lo que promete la fórmula uno ser muy pigmentada sí miren la pigmentación por lo menos de este color muy buena vamos a ver si transfiere sí pero muy poquito para hacer un labial cremoso tiene una transferencia muy poca y de hecho cada vez menor y miren cómo está el color no se me fue ahí ya no transfiere más y el color sigue estando así que podemos decir que tiene una transferencia media transfiere muy poquito después el tema este de que no te iba a marcar las linitas de expresión de los labios las arruguitas re bien las marca normal no te las remarca porque no es un labial que reseque es un labial que hidrata también como prometía así que para mí la fórmula de este labial es un 10 me lo voy a retirar así podemos probar el otro color vamos a probar ahora el 603 leeward que también es un nude pero más amarronado no bueno y este color soy fan miren lo precioso que es les digo que ay no sé si me gusta más que el otro pero es muy lindo y creo que no tengo un color que lo iguale o sea si tengo nudes amarronados pero este es como especial tiene como un toque especial porque es amarronado pero con un toque de rosado también es como una mezcla entre rosadito amarronadito como que no termina de irse del todo al amarronado tiene ahí un dejo de rosado no sé si se entiende lo que quiero decir pero creo que sí estoy chocha porque había más colores de estos y no sabía cuál elegir y yo no pude verlos por dentro como eran y dije bueno ya fue estos y la verdad es que elegí súper bien y ahora sí vamos con los más esperados los Vinyl les voy a mostrar bien como es el empaque porque antes no les había mostrado a ver si la cámara quiere agarrar ahí va la verdad que el empaque es precioso todo de plástico dice Vinyl acá y si juntas uno con otro por ejemplo lo dejas así y ¿cómo era esto? así pones uno así y otro así se completa la palabra en vez de que se complete así se completa así nada es un pequeño detalle que me parece que está bueno en la página de Maybelline dice que estos son unos labiales con acabado de efecto vinilo para que ustedes lo entiendan antes de que lo probemos el efecto vinilo es como que si yo me pongo un labial mate por ejemplo un rojo mate y arriba me pongo un gloss que me queda con color y brilloso pero lo que tiene esto de particular es que vos haces un swatch y el gloss no transfiere es magia seguimos viendo lo que dice acá dice fórmula en tinta líquida de larga duración dice que hay que agitarlo y aplicarlo para conseguir 16 horas de color y de brillo personas que ya probaron estos labiales me recomendaron que los bata bien o sea vos no puedes agarrar este labial y aplicártelo directamente así porque no te va a funcionar tenés que darle supuestamente un buen shakey shakey de hecho viene preparado como para poder agitarlo no quiero que esto se desagite porque me dijeron que si no no funciona vamos a probar el color 35 cheeky este pincelito así y así queda el acabado ven que queda como que si uno se pusiera por arriba un gloss voy como 2 minutos 3 haciendo esto pero parece que todavía no secaron no sé se me pegan los labios bueno bueno no transfiere eso que está ahí que transfirió saben que es miren ven ahí hoy me arranqué un pellejito sin querer del labio y me re lastimé entonces donde tengo la lastimadura como que me repele el labial ahí y es lo que quedó pero no me transfirió sacando eso flashe que me iba a transferir por esto es raro esto en algún momento se va a secar o no porque la verdad que la sensación esa no es muy cómoda que digamos bueno me lo voy a sacar y vamos a ver después porque tengo 2 más para probar así que a ver qué tan uy donde tengo lastimado me re duele encima no tengo el bifásico se me terminó y no compré me estoy sacando con agua micelar común me voy a hacer pindonga los labios vamos con este rosadito que el tono es el 20 Koi este color está tremendo por lo menos a mí me me sienta mucho mejor que el otro y me pasa que siento que este brilla mucho más tiene mucho más ese efecto vinyl que el otro no sé qué opinan ustedes cómo lo ven ustedes en cámara pero yo acá siento que este tiene más el efecto vinyl que el otro lo vamos a dejar secar por este temita que se pega este también se pega igual que el otro ay no yo ya estaba hablando acá y no había apretado nunca el botoncito para volver a grabar les estaba diciendo que ya pasaron cinco minutos desde que me lo apliqué y todavía está la sensación esta de que se pega incluso ya hice la prueba de la transferencia y me dejó esas como que esas partecitas no no transfiere más ahora pero me quedó raro miren yo no sé si me apliqué mucha cantidad capaz que hay que poner una capa como muy finita yo me puse como bastante producto capaz me falta batirlo más la verdad es que no sé voy a hacer el intento con el último que es el rojo voy a poner una capa más finita a ver qué pasa porque capaz me estoy pasando de cantidad de producto y eso es lo que no sé se me ocurre porque yo veo que todas las personas que lo prueban no les pasa esto porque a mí sí y lo estoy rebatiendo o sea estoy dando énfasis a batirlo vamos con el último tono el último intento a ver si logramos que esto no se pegue este tono es el 50 Wiched lo voy a batir unos buenos minutos me voy a ir a hacer algo a la cocina voy a tomar un poco de agua y ahora vengo bueno con este no podemos decir que le falta batido porque hasta me quité de batir y le pedí a Clau que me ayude también batió a él un ratito así que no le puede faltar hasta se me activó la circulación del brazo que me está picando así que vamos a ver voy a poner poquito a ver cómo nos va ahora solamente puse una capa porque con los dos anteriores me ponía una capa sacaba más producto y me ponía más porque sí no sé se me dio a hacerlo así y ahora con lo que saqué de una vez maquillé todo el labio y vamos a ver si de esta manera evitamos que se pegue pero antes vamos a hablar de este tono rojo que está bárbaro es un rojo azulado que evita que se te vean los dientes amarillos de hecho se te vean más blancos es muy bonito y si se ve el efecto ese vinal le vamos a dar unos minutitos para ver qué pasa paren 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 que vengo con cambios acá creo que encontré la solución es ponerse una sola capa porque mirenme ahora estoy hablando lo más normal y no me está molestando no se me está pegando ok que con los otros dos se me recontrapegaba y no podía casi que hablar con este no me está pasando y si yo hago esto si se me pega un poquitito normal pero ya es algo que no es molesto de hecho yo con los otros dos hacía eso y ya se me empezaba a salir el producto se me cuarteaba horrible se me hacía y con este no miren no pasa nada no se sale no se mueve no nada y fíjense que no transfiere nada salieron ahí unas pepitas mínimas pero bueno voy a hacer acá en nada re bien así que era yo la que estaba aplicando mal el producto y que bueno que me di cuenta que recapacité y dije y si pruebo poniendo poquito porque poniendo poco miren como queda la pigmentación de hecho di un montón de besos y esto ni se movió la pigmentación queda joya y no hay necesidad de poner tanta cantidad de producto no sé yo como que quería poner para que me quedara más brilloso todavía pero no hay que poner solo una capa de hecho con lo que sacas en teoría te tiene que alcanzar salvo que tengas una boca más grande unos labios más gordos más prominentes capaz si necesite sacar una vez más pero a mí con lo que salió de un lado y del otro me alcanzó con una parte para abajo y con la otra para arriba y no necesité más que eso y ahí está la solución ahora sí me gusta porque la verdad es que puedo hablar normal no se me pega no me molesta sí no saben lo feliz que me pone porque yo los esperé un montón y dije nana puede ser que no funcionen o sea qué onda las reseñas que yo vi de las otras personas de otros países que les quedaba divino que le daban un 10 y yo acá con un 5 tengan en cuenta que no tienen que aplicar más que eso con lo que sale del aplicador o quizá un toquecito más es suficiente pero no den capa sobre capa obviamente mañana igualmente voy a ponerme una sola capa de este y de este ahora ya no lo voy a hacer porque ya mis labios no quieren más esa lastimadura que tengo ahí me estaba redoliendo así que no lo voy a hacer pero sí voy a hacer esto para terminar de comprobar que esto no transfiere y que no se sale sí por ahí de tanto se sale un poco el brillo pero el color está ahí me encantaron sí los recomiendo bueno terminamos con esta reseña con un mini susto ahí la verdad me puse un poco tensa porque digo no puede ser que no me estén funcionando si a la mayoría de las personas veo que sí y le encantan qué está pasando acá pero bueno no fue solamente un sustito quiero que me cuenten en los comentarios cuál de los productos que probé les gustaron más a mí me gustaron mucho los de Maybelline y los de L'Oreal siento que los de L'Oreal por el tipo de fórmula le pueden llegar a gustar a más personas que los Vinyl que tienen ahí un acabado un poco más específico como una fórmula más particular pero bueno ambas ambos dos a mí me encantaron así que gracias por acompañarme en otro video más les mando un besote grande y ya nos vemos en el próximo adiós ¡Gracias! ¡Gracias!